¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. Vamos a ver qué nos salió en esta ocasión. Dice, aperitivos gratis comidos en una taberna. Ok chicos, es un desafío muy sencillo. En todas las tabernas del juego tenemos ciertos aperitivos los cuales podemos comer. Ejemplo de ello que en San Denis, en Valentine, en Rhodes, al igual que en Tumblr tenemos ciertas tabernas. Igual en Armadillo, hay más zonas en las que tenemos estas tabernas, cantinas. Pues los aperitivos es una comida que nos regalan, son nueces normalmente. Y bueno, tendríamos que comer tres. Directamente lo podemos hacer en una de las cantinas, ya sea cualquiera de las que nosotros elijamos. Ya sea en San Denis, Valentine, Rhodes, Tumblr, Armadillo. La que nosotros queramos ir, pues podríamos hacer esto. Incluso por Bang Horse, que también ahora que me acuerdo hay una taberna por ahí. Pues también hay aperitivos. Es un desafío muy sencillo. Luego dice, bajas con pistolas en eventos de modo libre chicos. Los eventos de modo libre, justamente se me acaba de desactivar uno. Se renuevan cada 30 minutos y no todos son de pibote. Son de color morado chicos. Y bueno, sería muy importante que estemos al tanto de cada media hora, pues estar checando las notificaciones del menú de modo libre. Ya sería cuestión de que chequemos manos frías, el oro del necio, el rey de castillo, el varón de las vías, que son eventos de modo libre. Pero de PvP, eso quiere decir que solamente tendríamos que ya llevar equipadas nuestras pistolas para hacer el desafío. Ya que encontrar estas clases de armas dentro de estos eventos es muy, pero muy complicado, si no es que físicamente imposible chicos. Y bueno, ya las pistolas no creo que tenga que decirles cuáles son. Una Mouser, una semiautomática, una Volcanid. Y bueno, un evento muy fácil. Luego dice, guaridas despejadas. Solamente dos guaridas. Es un desafío muy sencillo chicos, pero no me gusta porque dependemos completamente de lo que viene a ser la sesión chicos. Si nosotros conocemos las zonas determinadas en las que nos salen las guaridas, pues si la sesión no quiere que nos salgan, es físicamente imposible. Ahorita yo les voy a mostrar las ubicaciones y a ver si en dado caso nos llega a spawnear alguna de estas guaridas. Solamente son dos, debería de ser una para mi gusto. Pero bueno, luego dice, provisiones cocinadas en la hoguera del campamento. Eso de la hoguera del campamento no es tan forzoso chicos. Lo importante sería que fueran en un campamento. Se dan cuenta que a mí todavía me salta lo que viene a ser este error. Pero bueno, esperemos mañana lo solucionen. Si no, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en breve chicos. Bueno chicos, pues acabo de cargar mi partida. Y volvimos a aparecer en una zona próxima en otra sesión. Así que bueno, donde lo dejamos ahora sí chicos. Vamos a ver qué desafíos nos salieron. Y nos quedamos en guaridas despejadas. Les digo que aunque conocemos las zonas, la verdad que es muy odioso hacer este desafío. Directamente yo creo que lo vamos a dejar al final chicos. Para solamente marcarle las ubicaciones. Y me voy a estar dando algunas vueltas por las zonas. Por si acaso me llegan a spawnear. Luego dice, provisiones cocinadas en las hogueras. Ah, ok, ya fui. Fue justamente donde lo dejamos, arque me acuerdo. Les digo que no es necesario directamente en nuestro campamento. Se puede hacer claro que en nuestro campamento. Pero en todo el modo libre chicos. En todo el mapa hay ciertas hogueras. Las cuales nosotros podemos utilizar. Será muy sencillo pues ir, cocinar una carne y comérnosla. Y bueno, será muy sencillo. Ya que solamente se nos está pidiendo que las cocinemos directamente en una hoguera. Urugallos desplumados. Tres pequeños urugallos. Ok, es una ave muy sencilla de localizar chicos. Se encuentra desde toda la zona de New Hover. Pero sobre todo donde tenemos nuestro segundo campamento en el modo historia. Así que bueno, yo ahorita les voy a marcar ciertas ubicaciones. En las que podemos pues encontrarlos. Y bueno, igual lo hacemos en New Hover. O si no, lo hacemos pues en frentecito de Valentine. Y si no, también por Blackwater. Que son zonas muy pero muy buenas para hacer este desafío. Luego dice varios jugadores abatidos en cinco segundos en duelos de cuadrillas. Ok, un desafío un poquito complicado. Pero a la vez muy pero muy sencillo chicos. Primero que nada necesitamos tener una cuadrilla permanente. La cual cuesta creo que 250 dólares. Y después de que tenemos una cuadrilla permanente. Necesitamos tres miembros. El líder y otros dos compañeros que nos gusten ayudar. Para hacer este desafío. Sé que nos está diciendo varios jugadores. Pero no es necesario que sean varios. Por lo menos necesitamos ser dos. Para que hagamos dos bajas consecutivas. Antes de esos cinco segundos chicos. Y nos valdría lo que viene a ser el duelo de cuadrillas. Y pues dentro del duelo de cuadrillas. Las bajas correspondientes. Es un desafío muy sencillo chicos. Y si por lo menos juegan en la plataforma de Playstation. Se pueden ayudar de la comunidad que cree. Se van a la sección de comunidades. Y buscan Naraku 13 Red Dead Online. Y se unen y escriben que quieren hacer este desafío. Y crean que muchos chicos que están haciendo los desafíos. Ahí dentro de la comunidad. Les van a pedir pues ayuda. Les van a brindar su apoyo. Así que bueno. Un desafío muy sencillo. Posiblemente a mí se me complique ahorita chicos. Por la hora en la que estoy grabando. Pero vamos a intentarlo. Luego dice. Veces en las que te has emborrachado. Ok. Lo vamos a hacer cuando vayamos por los aperitivos. Directamente no es necesario que nos emborrachemos en una cantina. Lo podemos hacer sin gastar. Incluso hay zonas en las que podemos tomar bebidas. Incluso en nuestro campamento. Yo creo que lo voy a hacer en el campamento. Para variar un poquito. Pero bueno. Un desafío muy sencillo. Y venga. La verdad que están muy pero muy sencillos los desafíos del día de hoy chicos. Incluso tenemos nuestro campamento justamente aquí al lado. Así que bueno. Voy a hacer un pequeño corte. Nos vamos a emborrachar en el campamento. Y de ahí vamos a Rhodes. Que es lo más cercano que tenemos. Y a ver si nos apuramos para llegar a Valentine. Porque si hace de noche no vamos a poder encontrar urogallos. Así que me apuro chicos. Bueno chicos. Ya nos encontramos justamente aquí en el campamento. Y vamos a hacerlo de emborracharnos. Les digo. Lo podemos hacer de bastantes formas. Ya sea que quieran hacerlo en una cantina. En su campamento. Pues personal obviamente. O el de algún amigo. Y si no. Con las bebidas que tenemos. Pues que nos hayamos encontrado. O que hayamos comprado. Si nosotros comemos. Bueno. Tomamos 5 de estas bebidas chicos. Sobre todo bourbon de Kentucky. Pero bueno. Cualquier bebida alcohólica. Nuestro personaje se va a emborrachar. Yo directamente no las voy a gastar. Ya que bueno. Incluso por el mapa. Hay ciertas zonas. En las que vamos a poder agarrar bebidas. Completamente gratis. Ejemplo de ello. Es nuestro campamento. Que sería una zona muy pero muy fácil. De poderlo hacer. Me voy a tomar 5 de estas. Y vamos a emborracharnos. Así que venga. Llevamos una. Incluso pueden encontrarlas. En otras zonas chicos. Fuera de que fuera. Su campamento. Hay zonas en las que hay. Cajas de cerveza. De whisky. Las cuales. Pues podemos estar bebiendo sin fin. Hasta emborracharnos. Incluso. Hasta que nos de un. Este. Choque. Vaya que sea. El personaje desmaye. Con este llevaríamos 3. A la cuarta. Todavía andamos bien. Pero la quinta. Es la que si. Completamente nos pone. Todos borrachos. Esta sería la cuarta. Y justamente. Con esta cervecita chicos. Es la que ya. Nuestro personaje ya. Ya se pone a bailar. El sha sha sha. Venga. Borrachate. Borracho. Y se pone a ver. Todo medio chistoso. Ahora que estamos aquí. En el campamento chicos. Vamos a checar rápidamente. Los desafíos de los roles. Dice. Los donativos hechos a Crypts 20. Esto lo podemos hacer con menudencias. Muy sencillo. Guisos de campamento comidos. 3. Misiones de rebastecimiento. Ok. Vamos a hacer este chicos. Vamos a hacer esto. Se nos quita lo borracho. De manera automática. Que curioso. Vámonos a menudencias. Y vamos a donarle plumas. Yo os recomiendo siempre donarle plumas chicos. Plumas de pato. Llevamos. ¿Qué? 20. Casi 19. Vamos a llevarle 19. Y se venden muy baratas. ¿Por qué no le donan otras plumas? Porque se venden mejor. Bueno. Yo le voy a donar todas estas. Llevaríamos 19 donativos. Y vamos a darle. Un este. Pues no sé. Una piel. Y ya tenemos 20 donativos hechos a Crypts. Así que nos tendría que dar el 0.50 de oro. Venga. Y los 200 de experiencia. Los de los guisos chicos. Lo pueden hacer directamente. Ustedes como líder de cuadrilla. Comprándose lo que deben hacer el puchero. Y si no. Uniéndose a un chico que tenga el puchero. Y comerse los guisos correspondientes. En este caso solamente es alimentarte de ellos. Así que no tienen que vaya a elaborarlos. Como en otras ocasiones. Que de igual forma. El elaborar los guisos no son nada complicados chicos. Y bueno. Si ustedes no tienen pucheros. Y bueno. Juegan en la plataforma de Playstation. Pueden aplicar justamente la misma. Según en la comunidad. Y ahí directamente dicen. ¿Quién tiene el puchero? ¿Quién me ayuda a hacerlo de los guisos? Y créanme que alguien les va a responder. Ya con eso llevaremos los 3 guisos. Otro 0.50. Venga. Págame, págame, págame. Muy sencillo hacer el oro. Ahora sí. Nos vemos en una cantina. Para comer los aperitivos chicos. Justamente a Rodez. Donde también tenemos una cantina. Y como les digo. Los aperitivos. Se encuentran en todas. Todas las cantinas chicos. Así que bueno. No sería nada complicado. Hacerlo en alguna de las ubicaciones. Ya sea Sandenis. Rodez. Ballantyne. Creo que Armadillo. Tumbler. Vanhorst. Espérenme que por aquí. Está vibrando un poco. Lo que viene a ser el mando. Y aquí tenemos dos coleccionables. Tenemos uno que está justamente acá. Que es el peine. Y sí. Nos salió el peine. Vamos a agarrarlo. Y hay joyas acá. Pero eso no nos interesa. Vamos para acá. Peinito. Y vamos a lo que. Nos trajo. Los aperitivos chicos. Normalmente va a haber una pequeña. ¿Cómo decirles? Un platito. Que viene a ser este platito. Y dice almendras. Ok. Nos está pidiendo que comamos tres aperitivos. Directamente lo podemos hacer en uno de estos. Cantinas. O tugurios de la mala muerte. Llevamos uno. Llevamos dos. Y con este llevaríamos tres chicos. Ya es completamente discreción de ustedes. Donde lo quieran hacer. Hay bastantes tugurios de estos. Para hacer este desafío. Así que nos vemos con el próximo desafío chicos. La verdad a mi se me olvidó que tenemos que cocinar la carne. Pues en nuestro campamento. Pero bueno. Les digo que si no están en su campamento. Como es mi caso. Pues por todo el mapa chicos. Hay ciertas hogueras que podemos utilizar. Ejemplo de ellas. Que pues yo me encuentro aquí al lado de Rhodes. Y bueno. Aquí hay una hoguera que siempre está. Por aquellos que pues no sabían. Y bueno. Hay otra incluso acá delantito. Pero yo estoy utilizando esta por efectividad. Así que venga. Solamente sería cuestión de tener carne. De la que ustedes quieran chicos. Y sazonarla. O simplemente cocinarla. Creo que es el desafío más en concreto. Ejemplo de ello. Es que vamos a cocinar. Una carne corriente. Ejemplo de esta que tenemos. 30. No la voy a sazonar. Ni con tomillo, oregano o menta. Solamente las voy a cocinar. Se nos están pidiendo 5. Así que bueno. Sería un desafío que no requiere. Ninguna clase de esfuerzo chicos. Mientras las estamos cocinando. Y los quiero invitar. Que si en dado caso. Están buscando alguna planta. Algún animal. Algún objetivo en concreto chicos. Solamente es necesario. Que pongan el nombre. Del desafío. Planta o animal. Y al finalizar. Naraku 13. Y van a encontrar un video en concreto. Al día de hoy. Ya todo esto se encuentran. Dentro del canal chicos. Y bueno. Sería muy fácil. El poderlos encontrar. De esta forma. Les digo que son videos cortos. No son como las guías rápidas. Normalmente las guías rápidas. Las hago para que ustedes aprendan. A cómo se hacen los desafíos. Porque creanme que sería muy fácil. Para mí el decirles. Ahí está. Ahí lo buscan. Ahí está. Ahí lo buscan. Pero prefiero hacerlas un poquito más extensas. Para que ustedes aprendan. Pues cómo se hacen estos desafíos. Que en muchas ocasiones son muy fáciles. Y en otras son un poquito tediosos. Venga. Llegará un punto en el que nos tiene que dar el 0.50. Quiero pensar que llevamos 4. Y si no. Vamos a hacer otra. Y nos tendría que dar. Lo que viene a ser. No. Ya nos dio el 0.50. Nos da los 200 de experiencia. Un desafío muy sencillo chicos. Ahora sí nos vemos con los urogallos. Uno. Siempre tendría que haber más. Pero en muchas ocasiones. Solamente nos sale uno. Porque el juego es cruel. Es cruel. Y no quiere ser bueno conmigo. Este es el urogallo chicos. Les digo. No son difíciles de encontrar. Pero en ocasiones el juego es un poquito troll. Esta zona es constante. Tendrían que salirnos aproximadamente unos 4 a 5 urogallos. Y bueno. Por la zona tendríamos que encontrar más de este pequeño urogallo. Vamos a ver que era. Espero sea un urogallo. No me lo marcaba como una especie. Lo único malo chicos. Es que empezó a llover. Y bueno. Nos tendrían que salir. Pero cuando no está lloviendo. Cuando está lloviendo. La verdad que el spawn baja bastante. Yo lo que voy a hacer ahorita. Voy a cargar mi partida. Y a ver si así. Logramos hacer que pues. Deje de llover. Y que nos exponen más urogallos. Empezó a llover ya demasiado. Les muestro rápidamente la ubicación. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Incluso este chico. Sería el dibujo de un pequeño urogallo. Así que bueno. Lo podemos encontrar. En toda esta zona chicos. Incluso llegando hasta. Lo que viene a ser. A mediados de. Emerald Ranch. Más o menos por aquí. Hasta acá encontraríamos. Bastante urogallo. Pero más en esta zona. Y aparte de aquí. Eso no es un urogallo. Sería acá en Blackwater. Toda esta zona. También podremos encontrar. Bastantes urogallos chicos. Yo voy a cargar mi partida. Para ver si nos llegan a spawnear más. Si no directamente. Con ese me conformo. Así que. Nos vemos en breves. Bueno chicos. Tras estarme dando. Algunas vueltas. Por las zonas que conozco. Donde hay pues. Esta clase de guaridas. La verdad que. Es un poquito tedioso. Pero si te llegan a salir. Ejemplo de ello. Que pues. Ahorita dándome una vuelta. Por acá. Les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Voy a hacer esta guarida. Ya directamente. Que bueno. Normalmente. Me estoy pasando por las zonas. En las que sé que hay más de una guarida junta. Ejemplo de ello. Es que aquí nos sale una guarida. Y justamente acá delantito. Nos sale otra guarida. Ahorita que acabemos con esta guarida chicos. Les voy a mostrar. Todas las zonas que yo conozco. En las que pues. Nos sale esta clase de eventos. Les digo. No es este. Nada complicado. Realmente. Donde está la complicación de este evento. Es el poderlo encontrar. Es el poderlo encontrar. Campeón. Venga campeones. Está de rodillas. Según yo había cambiado escopetas. Perdón. Error mío. Y venga. Ya tendríamos el evento completamente terminado. Ya queda discreción de nosotros. Si queremos liberarlo. O queremos matarlo. Yo lo voy a dejar con vida. Ahí está. Y guarida superada. Ahora nos tendría que dar. Obviamente. Una de las dos. Y bueno. Solamente sería cuestión. De que nos demos. Una vuelta. Por una de estas zonas. Y que. Pues nos spawnen. Esta clase de eventos. Que les digo. En ocasiones. Puede ser muy sencillo. Ejemplo. De que te des una vueltecita. Por la zona. Y directamente. Te spawne en toda la cara. La guarida. Y en muchas otras ocasiones. Puede ser que te estés dando vueltas consecutivas. Y consecutivas. Y en ninguna de las ocasiones. Te va a salir. Lo que viene a ser. La guarida. Les digo que ahí está. Realmente. Lo que viene a ser. La dificultad de este evento. Ya está vibrando. Aquí hay un coleccionable. Pues sí. Vamos a alejarnos un poquito. Y les muestro las ubicaciones. Vean chicos. Justamente aquí nos saldría esta guarida. Pues aquí les voy a poner un pequeño marcador. Aquí nos sale otra guarida. Déjame poner marcadores. Guarida ahí. Guarida justamente aquí. La verdad que hay bastantes chicos. Solamente es cuestión de que se den una vueltecita por las zonas. Y créanme que pues. Tienen bastantes posibilidades de que esta clase de eventos. Pues les salgan. Pero en ocasiones es muy pero muy random. Ejemplo de ello. Si ustedes me preguntan. ¿Dónde me recomiendas hacer esta clase de eventos? Una de mis zonas favoritas para hacerlos. Porque hay dos guaridas juntas. Vendría a ser Tumblr. Justamente tenemos una guarida aquí. Y otra guarida justamente aquí. Aquí no es tan arriba. Pero es por donde está la mina. Que vendrían a ser estas dos guaridas juntas. Y justamente aquí abajito chicos. Tendríamos otra guarida. Son tres guaridas juntas. Así que bueno. Podríamos hacer un pequeño recorrido. De ruta de farmeo de estas guaridas. Pero bueno. Ya queda completamente discreción de ustedes chicos. Donde quieran hacer este clase de desafío. Porque hay muchas muchas zonas. En las que podemos darnos vueltas consecutivas. Ejemplo. Aquí hay otras dos guaridas que están casi juntas. Lo que tendríamos que hacer es. Darnos unas vueltas por estas zonas. Y que alguna de estas nos spawnee. Pero bueno. Ya no me deja poner marcadores. Aquí también tendríamos otra guarida. Por aquí no. Por aquí por armadillo. Tendríamos una guarida justamente aquí enfrente. Que es muy random. Pero llega a salir. Claro que sí. Por esta zona ya las exploramos. Aquí nos sale una guarida. Aquí eh. Justamente aquí chicos. No se pierdan. Justamente aquí en la reservación india. También nos sale otra guarida. Podemos ir subiendo. Donde estamos acá con mamá Watson. También nos sale otra guarida. Estoy yendo por estados. La verdad que hay bastantes. Acá nos sale otra guarida. Acá nos sale otra guarida. Y en la parte superior también nos sale otra guarida. Y sin embargo. Aquí también nos sale otra guarida. Ya yendo acá por Valentine. Pues justamente en el cruce. En esta cascada tendríamos otra guarida. Vean. Otra zona favorita para hacer esta clase de desafío chicos. Sería aquí en Valentine. Porque en la parte posterior tenemos una guarida justamente aquí. Y otra guarida acá. Y otra guarida justamente en esta pequeña estación del tren. Así que bueno. Son tres guaridas juntas. Tendríamos que hacer un circuito de ruta de farmeo de estas guaridas. Acá también nos sale otra guarida. Otra guarida acá. La verdad que son bastantes. Pero les digo que dependemos completamente de las sesiones. Por aquí en medio no nos salen guaridas. Aquí sí tendríamos que ir justamente acá abajo. Aquí no nos sale. Nos sale justamente acá una guarida. Parte inferior no. Aquí sí nos sale guarida. Parte superior. Aquí no sale guarida. Aquí por Lagras no sale guarida. Acá en esta pequeña intersección no sale guarida. Aquí no sale guarida. El fuerte abandonado. Vamos subiendo poco a poco. No hay nada. Por acá aquí hay guarida. En el mirador hay guarida también. Y bueno. Serían algunas de las ubicaciones en las que yo sé que hay esta clase de eventos chicos. Ya solamente sería cuestión de que ustedes se den una pequeña vueltecita por esas zonas. Y que les salgan estos eventos. Les digo son muy random. Así que bueno. Intentenlo. Y créanme que les va a salir. Y bueno yo estaba esperando a que se hiciera de día chicos para hacerlo de los urogayos justamente en esta zona. Ya que bueno se darán cuenta que el urogayo que encontramos se encontraba por Valentine. Y bueno por Valentine claro que se puede hacer el desafío chicos. Pero justamente anocheció y dije pues vamos a hacernos lo de las guaridas. En dado caso que quisieran hacerlo de los urogayos ya sea aquí donde ahorita estamos. O si no directamente hasta Valentine chicos. El único requisito es que si sea de día chicos. Porque si lo tratan de hacer de noche es físicamente imposible. Los urogayos no salen. Ejemplo de ello. Los urogayos chicos les van a salir en toda esta zona. Desde Blackwater hasta acá. O sea es una zona muy pero muy amplia. El único requisito es que sea de día y que no esté lloviendo. Aparte de aquí lo podemos hacer justamente donde encontramos el primer urogayo chicos. O sea aquí está Valentine. Sería desde aquí. Hasta más o menos aquí. Dar un pequeño ruta de farmeo de lo que vienen a ser estos urogayos. Una pequeña vamos a decir este circuito. Y bueno ya tendríamos todos los desafíos del día de hoy chicos. Ya obviamente los desafíos que me haga falta completarlos por completo. Como lo de las guaridas. Pues yo lo voy a hacer con calma. Igual lo de los urogayos que vendría a ser lo único que me hace falta. Para lo de varios jugadores abatidos en 5 segundos en duelos de cuadrillas chicos. Como me estuve cambiando de sesiones. Ya la verdad pasé de invitar a los compañeros. Pero bueno acuérdense. El primer requisito sería tener una cuadrilla permanente. Ejemplo yo ya tengo mi cuadrilla permanente. Yo ya la compré. Solamente la reactivan. Y una vez que ya tienen la cuadrilla permanente. Porque con la cuadrilla estándar no se puede hacer chicos. Es necesario que compren una permanente. Se les desbloquearía el duelo de cuadrillas. En duelo de cuadrillas tenemos bastantes opciones. Necesitamos tener miembros dentro de la cuadrilla. Para que estas opciones nos salgan de color blanco. Y las podemos activar. Ejemplo de ello. El que nosotros requerimos chicos. Es pelea interna. Necesitamos ser 3 miembros para que lo podamos hacer. Tenemos que hacer 2 bajas consecutivas. Antes de esos 5 segundos. Para que nos valga. Ejemplo. Nos ponemos de acuerdo con nuestros compañeros. Matamos a 2 compañeros enseguida. Y así consecutivamente hasta que todos hagamos el desafío. Pero bueno. Están muy sencillitos chicos. En dado caso que se les llegara a complicar alguno de los desafíos. Solamente es necesario que pongan. Vaya. El nombre del desafío. Y al finalizar. Nara Q13. O si no. Directamente dejarme un comentario chicos. Y les trataré de contestar a la brevedad. Así que bueno. Espero les guste el video. Y suerte chicos. Y suerte chicos.